El siguiente lote consta de un menú completo de arroz a la cubana entre coche con patatas, bebida, café y postre. La puja empieza en 20 euros. 15 13.50 12.50 12.25 5.50 ¿Estás mal? En Mar 54 tenemos las tortitas con nata a 1.50, la copa más loca a solo 3.30, la ginebra más bebida en España te sale por 4.50 y si vienes martes o domingo tienes una rosca y una jarra por 2 pavos. Has oído bien, infórmate más en nuestras redes sociales. MAD 54, sin trampa ni cartón. Y además la caña más loca la tenemos a 50 céntimos, la jarra helada de medio litro a 1.50 euros. Y si traes el carne universitario, te invitamos a tu segunda cerveza, ven a conocernos.